Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos de regreso, papá. Agarra la casa, sacando lo mejor que tienen, su preparación física chingona. Eso es bonito, bonito, lo bonito. Vengan mis élites, vengan los juveniles. Saluditos, saluditos hermanos, ya estamos. Los juveniles, los juveniles vamos a perseguir, papá. Bonito, lo bonito. Vamos. Vamos, vamos. Nos vamos a ir a la categoría juvenil. Vamos a seguir. Juveniles, juveniles, papá. Motivenos, una porra de aliento. Eso es lo que te va a seguir. 10-4, 10-4, me escuchan, 10-4, 10-4. Vámonos. Fierro, fierro, fierro por la 300. Ahí me escuchan, 10-4, 10-4, probando. Mister Turis Loco, Mister Turis Loco. Ahí probando el audio. Porque esto les da más fuerte, papá. Saluditos, ya estamos en la categoría juvenil. Estamos en la categoría juvenil. Y ahí tenemos estos morritos. Ahí tenemos estos morritos. Ya se van quedando. Se van quedando estos morritos, papá. Estamos aquí en la Vuelta a Texcoco, papá. Estamos en la Vuelta a Texcoco, mi niño. Ahí tenemos los hermanos Herrera. Los hermanos Herrera. Ahí tenemos al campeón, José Luis Colex. San Diego, Cuachayoc, la Cholula, presente, papá. Los hermanos Herrera, aquí estamos. Estamos aquí en la otra categoría juvenil. Turis Loco los bautiza como la categoría pañales. Porque de aquí para adelante ya se van a agarrar con los mamalones. Y aquí estamos con toda la actitud del mundo, papá. Bendito sea Dios, estamos aquí con toda la actitud del mundo. Parece que 40 minutos más una vuelta y después lanza la máxima categoría. Se lanza la máxima categoría, papá. Están dando la vuelta. Ahí está el Politécnico, el Politécnico controlando. Ahí está el Junior, el Junior Aguilar. El Junior Aguilar también va. Cuidadito, cuidadito, ya nomás. ¿Qué les digo? Cuidadito, morritos. Cuidadito, papá. Mucho cuidado, primazo. Mucho cuidado, morrito. Gracias, mi hermano. Gracias, 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 gracias. Vayan a rehidratarse. Vayan a comer. Vayan a la tienda, al súper, al Oxxo. A donde quieran, vayan, porque después viene la mamalona. Cuidadito, otro, otro. La emoción, mi niño. Quiere despegar, se despegó el contacto. Un saludito para todos ustedes, mis hermanos. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están viendo esta transmisión. Aquí tenemos los hermanos Herrera. También son peligrosos estos morritos, eh. También son peligrosos, papá. Ya le pusieron conitos, ya le pusieron conitos. A donde cayó, ahí cayó el muchachón. De Querétaro, parece que nos estaban informando. Pero aquí estamos, aquí estamos. Con toda la actitud del mundo, papá. Ya les dije, papá. A todos aquellos que les son amantes al ciclismo. Vayan a comprarse la rehidratación, papá. Vayan a comprarse la rehidratación. Porque las Kawasaki's tienen que estar bien friolentas. Porque las Kawasaki's tienes que sacarlas del polo norte, papá. Porque luego viene la máxima categoría. Una hora con una vuelta. Una hora con una vuelta, papá. Una hora con una vuelta y sabremos quién es el campeón. ¿Quién es el campeón? ¿Será el Chucky? ¿O será el Johan? Ahí está el amigo. Salta del Politécnico. A todos lo quieren atacar. Todos lo quieren atacar al Cuacha, eh. Todos contra el Cuacha, mi niño. Todos contra el Cuacha, papá. Todos contra el Cuacha, papá. El Politécnico le están diciendo. ¿Qué onda? Dale, papá. Dale con Toño, Pepita y Flor. La gente, el público. ¡Vamos! ¡¿Qué onda! ¡Vamos! ¡Vamos! saltando, saltando, miren nomás, cuidadito, miren nomás el ánfora papá, como se quitó, ahí está la otra ánfora, se cae papá, cuidadito con esas portánforas los topes, los topes mi niño sentimos que la neta, la de la libre, no los vamos a poder seguir, no, yo creo que va a estar bien criminal saluditos mi amigo desde Chapala, Jalisco, saludos hermanos, Samuel, Medina, García, un saludito, y aquí los tenemos y el cuacho atrasito, atrasito, ahí tenemos al Junior del Aguilar, desde Oaxaquita, patrocinador, moles juquilita papá ahí tenemos los hermanos Herrera, los hermanos Herrera el Junior, el Junior, el Junior, la expectativa papá, el Junior, la expectativa ahí tenemos los discípulos, los discípulos de Fernando, la dinastía Arroyo, el 17 y el 15 ya le pusieron conitos, ya le pusieron conos, ya le pusieron conos, papá solitario Herrera, saludos primazos desde Oaxaquita, la bella, saludos saludos del taller de bicicletas el palomar ya vino a dar instrucciones nuestro amigo Irving Aguilar saluditos desde, 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 tío Pizca Chiapas, saludos para Chiapas, papá ya está mi niño, de todo corazón, gracias y como en una hora y media empieza el show y aquí estamos, y aquí estamos, y aquí estamos con toda la actitud del mundo papá saluditos desde Colombia, saludos Colombia en cuánto tiempo sale la élite, pues aproximadamente como, mira le van componiendo, le van componiendo la potencia se ablojó la potencia papá, se ablojó la potencia mi niño ay, 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 ay te digo que esto está muy, muy tigre, salta la dinastía, la dinastía rollo, los pupilos papá se descompuso la bicicleta de los herrera primero está la salud y después y después lo demás papá se descompuso la familia la familia herrera agarrándose con las 20 uñas, agarrándose como debe de ser agarrándose con las 20 uñas mando un saludo para mi amigo Tacos de Birria de Res el Paisa saludos paisa, saludos para todos ustedes, cuidadito agárrate chamaquito, agarra el manubrio, los topes, me das miedo mi niño nos das un poco de miedo papá pero aquí estamos con toda la actitud del mundo papá ahí tenemos la dinastía, la dinastía arenas de Tlaxcala el equipo Balcan, 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 Balcan chamaquito papá mira lo más, el Balcan el Chinito cuidadito con los topes es el tope que me da más miedo estos dos al hilo estos dos al hilo papá estos dos topes son los que me dan harto miedo pero aquí estamos como le digo la frase verdad, si es cierto o truenan los cuetes o cargas la virgen pero las dos cosas no podemos hacer mi niño o truenan los cuetes o cargos la virgen que bonita frase ahí tenemos al politécnico ahí tenemos al Junior al Junior al Junior papá al Junior el Arenas de Tlaxcala los hermanos Herrera controlando ahí tenemos los discípulos de la dinastía Arroyo controlando todo esto papá lo concebamos al minor de Dende cuando fuimos aquí del ruido arroyo de y aquí estamos con toda la actitud del mundo primazo ahí tenemos el equipo Balcan, Balcan, Balcan ahí lo tenemos papá, sintiendo la madera empiezan a jalar, empiezan a jalar el hermano Serrera, empiezan a jalar la dinastía Arroyo, los discípulos aquí mandándolos a competir papá saltó, 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 saltó José Luis Colex saltó el Junior, saltó la dinastía Colex papá acaba de saltar, le pide el cambio, le pide el cambio al morrito le dice vamos chamaco, quieres irte conmigo, órale quieres trabarte con chupapá, vengase mi niño y ahí lo tenemos los dos escapaditos, fugaditos, se metieron un embalaje le metieron el turbo, le metieron el nitro papá y ahí tenemos la dinastía Colex él es el líder, él es el líder patrocinador oficial Moles Juquilita de allá de Oaxaquita la bella vamos Alain, es Alan oh, yo pensé que es es Colex, bueno pero es Colex, parece ¿no? ¿eh? y ahí lo tenemos, le están gritando Alan Colex Alan José Luis, ¿se llamará? cháquenle, ¿cómo se llama? mándeme, es el que le regalamos las calcetas ¿no? este es el morrito que le regalamos las calcetas le pide el cambio, le pide el cambio vamos chamaco, dice acompáñame, quiero que seas mi chambelán quiero que seas mi chambelán de honor vámonos, si se puede, vámonos papá y ahí lo tenemos, la dinastía Colex puro San Diego, Cuachayocla, Cholula papá y agárrate turis loco avísame con los toposquis porque voy bien concentrado primazo el amigo Alan de Muertos Bay entonces se llamará Alan el otro, el de atrás del estado de México y ahí lo tenemos, ya no más ahí lo tenemos nuestro amigo vamos San Diego, dice vamos de agárrate aquí turis loco digan vamos turis loco, agárrate con las veinte uñas papá dígame vamos turis loco, agárrate con las veinte uñas porque esto se está poniendo de chachaguao salto, salto de Colex aguas con este viejito, aguas con este viejito no te vayas a trapezar viejito cuidadito, ya llegó, ya llegó el Arenas ya llegó el Arenas, ya llegó el Politécnico le intentó la fuga al Colex, le intentó la fuga le intentó la fuga mi niño y aquí nos vamos agarrando con las veinte uñas papá chulada, chulada de imagen para todos ustedes ya llegó el Arenas de Tlaxcala ya llegó el Arenas de Tlaxcala ese si es poderoso los hermanos Herrera cazando ya, 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 ya los hermanos Herrera dice que pachón de Cristo no se me va a escapar nadie papá ahí tenemos al Junior, 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 Junior ahí tenemos nuestro amigo Irving, Irving Aguilar grabando a su discípulo grabando a su chavito papá Politécnico jalando con Toño, Pepita y Flor gracias mi amigo Chendo, Chendo Herrera saluditos hermano parece que son treinta minutos más una vuelta primazo no se muy bien pero ahorita os preguntamos usted no se preocupe el amigo Arenas de Tlaxcala se le intentó pero no se pudo el amigo Colex, Colex, Colex le intentó pero no se pudo papá lo agarraron trabajando todos trabajando todos papá saludos Anthony Claudio Ramírez saludos mi hermano saludos desde Pénkamo, Guanajuato mi amigo Turis Loco cara espantada diamante ah no, cera cera espantada cara es que se menea primazo se menea la cámara un saludo para mi amigo Javier Galindo saludos primazo pase pase el reporte como vamos todo va bajo control mi niño todo va bajo control luego viene la máxima categoría papá la máxima categoría viene mi niño bendito sea Dios así es que saluditos para todos ustedes papá y aquí está estamos con toda la actitud del mundo mi niño aquí estamos con toda la actitud del mundo como debe de ser papá bendito Dios vamos Iván Díaz vamos y a qué hora se arranca la mamalona terminando esta papá terminando esta mi niño salta 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 el Junior Aguilar salta el Junior Aguilar papá se lleva ruedita la amigo colex 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 agárrate mi turi loco agárrate papá ahí están los juveniles los juveniles papá saludos primazo de parte del Alejandro Palma saludos Alejandro saluditos hermano aquí estamos con toda la actitud del mundo y empiezan a restirarse empiezan el traca traca empieza el rompedero primazo y como dice turis loco los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán ahí tenemos el Politécnico el Politécnico papá dándole con Toño Pepita y Flor el puro chachaguao primazo saluditos luego viene la máxima categoría la vuelta Texcoco el público aclama el público va diciendo vamos vamos campeones vamos chamaquitos ahí tenemos el hermano cerrera jose luis cole cuidado se cayó el campeón se cayó el líder le ganó la curva se cayó colex se cayó colex papá se cayó colex se cayó colex el nervio el nervio la gente se dio cuenta que se cayó colex la gente se dio cuenta que se cayó colex y se cayó se cayó se levantó y le dice vamos se acaba de caer el campeón se acaba de caer el nervio les digo el nervio papá el nervio mi niño así como le pasó a mi amiga Daniela Medina así le pasó al campeón ahorita agárrate agárrate ay Dios mío es el nervio es el nervio el que te traiciona papá viste como se subió agarra la pinche bicicleta sus dos morenitas al piso y dice agárrate mi niño ay Dios mío padre mío acompaña a estos turis locos papá ay Dios mío ya le había dado más de cinco vueltas y mira ahorita le va a saltar el coraje ahorita va a decir ay Dios mío Virgen del Carmen cierra tus ojos porque estos chamacos van muy fuertes papá ay we we lo viste es como se montó primazo saludos para el Junior el Junior Aguilar aquí saludándome dice viene turis loco grabándome papá ese es mi amigo turis loco mi niño ay cabrón está un turismero ay 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 corazón la vida me está matando ay 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 aquí se me va a subir el colesterol si no se me sube el colesterol se me sube se me sube el azúcar y si no se me sube el azúcar se me sirve una que sea una hormiga era una hormiga voladora pero algo se me va a subir ya llevamos dos sustos papá eso ya llevamos dos sustos pero conforme ya tengo ya tengo controlado el azúcar ya tengo controlado la presión que es lo que más antes más antes primazo es lo que me fallaba la presión gracias a Dios ya la tengo controlada bendito sea Dios pero qué chulada de chamaco se levantó le montó y le dijo vámonos mi chingona vámonos porque tenemos que dar espectáculo papá y ahí lo tenemos la dinastía cólex no sé ahorita preguntamos ahorita preguntamos es que es por tiempos es 40 minutos más una vuelta 40 minutos más una vuelta aquí hace rato se cayó nuestra amiga Daniela Daniela Medina y con esa caída perdió el campeonato papá de esa caída perdió el campeonato y aquí tenemos dos del Politécnico Politécnico tres llevan tres del Politécnico papá concentrados concentrados los chamaquitos saludos amigos desde Peñahualco de Cuauhtémoc y arriba cólex y ahí lo tenemos papá ahí lo tenemos el hermano Herrera controlando está acelerando con Toño Pepita y Blora acelerando primazo ahí tenemos al Politécnico ahí tenemos el Arenas de Tlaxcala el cólex a la expectativa de los Herreras de la Arena del quien venga papá los Balcan ya se quedaron si mi niño Balcan ya se quedó eh los Balcan ya se quedaron papá gracias primazo por compartir el video gracias de verdad muchísimas gracias que Dios te bendiga hoy mañana y siempre ya lo sabes aquí estamos y ahí tenemos estos caballones estos chingones de chingones ahí tenemos la dinastía la dinastía rollo ahí tenemos a sus pupilos discípulos quiere agua quiere agua nuestro amigo quiere agua el amigo 08 del Politécnico cuidadito con la curva cuidadito hace retito se cayó el cólex primazos el Politécnico ya se escapó un Politécnico ya se escapó papá gracias gracias luego vamos a compartir el otro primazo un saludo para todos los youtuberos que están viendo la transmisión ahí tenemos al Junior al Junior la última la última sonó 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 la campana las campanas de Belén sonaron las campanas de Belén mi niño el perro el perro solo vino quítate solo vino quítate solo vino solo vino solo vino ay Dios mío pinche solo vino te vamos a atropellar vamos 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 que dices que el chefecito el chefecito y ahí lo tenemos el cole se siente que se le escapa se escaparon los amigos del Politécnico pero ya los trabó se va uno se va uno papá salta por lado derecho nuestro amigo Colex puro San Diego Cuachayoc la Cholula mi niño y aquí tenemos al Junior al Junior al Junior al Junior Aguilar papá el Junior Aguilar papá aquí lo tenemos mi niño y hay que compartirle porque vamos a cerrar esta transmisión y abrimos la otra papá venga José Luis vamos se le escapó va un hermano Serrera el hermano Serrera dada el último latigazo primazo el hermano Serrera porque ya se escaparon ya se escapó Colex ya se escapó uno del Politécnico papá van los hermanos Serrera vamos por la última vuelta mi niño y aquí tenemos estos caballitos estos caballonzones ya va a empezar ya va terminando esta ahí tenemos al Junior al Junior al Junior el Junior nomás va cazando 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 papá el Politécnico y José Luis Colex ya se fugieron ya se fugaron nos vamos con el Politécnico nos vamos con el Colex nos vamos con el Colex un mano a mano papá un mano a mano mi niño un mano a mano papá que tus hijos vuelan y aquí tenemos Politécnico aquí tenemos San Diego Cuachayocla Cholula tuvo una caída se levantó y le dijo yo voy por el primer lugar yo quiero ser campeón en Texcoco yo quiero ser el chingón de chingones en la vuelta Texcoco cuatro días de madriza cuatro días de trabajo cuatro días de competencia mi niño y aquí lo tenemos papá y agárrate mi turis loco vamos vamos colex vienen vienen atrasito vienen atrasito 250 metros los agarraron al descuido protagonizó la fuga nuestro amigo el 007 mira tú ese otro es la gente 007 los 07 hoy están poniendo show los 07 están poniendo chachaguao los 07 están poniendo ritmo cadencia soltura ya no vienen van a pelear el mano a mano de estos dos chingones va a ser un mano a mano de estos dos caballones estos dos jovencitos papá el politécnico con el número 00007 y nuestro amigo José Luis Coles con el número 0003 papá y aquí tenemos estos dos chamacos estos dos chamaquitos poniendo el ritmo poniendo el show hagan sus apuestas señores quien se lo llevará del politécnico o san diego cuachayoc la cholula y aquí lo tenemos dice vamos hay que jalar vamos por el último vamos por el último le dice el politécnico vamos llévame y te doy mi hermana llévame y te doy un regalo papá y ahí lo tenemos el amigo José Luis Coles José Luis Coles papá ahí está el manager le dice ruedita y al último le da su memena de manteca papá y aquí lo tenemos y agárrate turis loco no se te olviden los topes turis loco cuidado con la curva cuidado con la curva cuidado con la curva van a pelear el primer lugar estos dos chamacos van a pelear el primer lugar estos dos caballitos estos dos mamalones mi niño tú quien le va rápido que escribe le coméntale mi niño porque el politécnico el politécnico cuidadito cuidadito con la curva el nervio el nervio el nervio lo agarró lo agarró cerradito papá lo agarró cerradito mi niño van a pelearse para pedales coles 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 es el campeón José Luis Coles es el campeón mi niño José Luis Coles es el chingón de chingones se cayó se levantó y le dio con Toño pepita y flor eres un chingón chamaco cuachayocla sigue sigue presente en las carreras los cuachas siguen siendo chingones muy bueno gracias coles gracias este triunfo se lo deben se lo deben a todo San Diego cuachayocla cholula así es que empieza la elite la elite vieron los buenos primo así es que viene la elite la máxima categoría vamos a cerrar la transmisión ahí está que saque unas fotos el amigo crilly y nosotros regresamos ya nomás una vuelta van a ser controlados muy buena José Luis Coles Diana Romero saluditos saluditos a todos la dinastía colex colex es el campeón colex es el chingón de chingones papá bendito sea Dios sigue siendo el campeón ahí tenemos ahí tenemos a los campeones ahí tenemos a la todos Zacapu ahí tenemos a los tecos toda la tellería pesada arenas de clascala todos todos primazo canes dicafrien todos el politécnico aquí están los campeones los chingones san diego cuachayocla también dice fernando cabrera eres mi ídolo será porque le regalamos las calcetas papá ahí tenemos jocan 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 prieto jocan prieto colombiano colombiano papá poniendo el suéter del líder un punto lo lleva el choki un punto nada más va a estar bueno ahí está el líder el campeón ahora de tantito faltan unos morritos sácale una foto sácale una foto aquí tenemos al campeón vamos a ver llegó balcán llegó balcán papá le hicieron efecto las calcetas ya lo dije aquí está el campeón portándole el jersey ahí está el líder el campeón jocan prieto jocan prieto ahí está con el chingón nuestro amigo michelle ropa deportiva sportwear michelle muchas felicidades ya no más sáquense la foto del recuerdo la foto del facebook colombia presente papá colombia presente concentrado así es que cerramos esta transmisión y abrimos otra nuevecita de paquete papá la chulada una vuelta va a ser controlada aquí estamos con toda la actitud del mundo como siempre como debe de ser saludos amigos desde toronto saludos una hora con una vuelta papá una hora con una vuelta mi niño hoy ya nomás se presentaron como 50 si voy a cerrar voy a cerrar esta transmisión y vamos a abrir la otra para que sea cada categoría cada etapa sean ellos con todos tecos francisco villalobos paquito villalobos está presente está también nuestro amigo islas así es que va a ser controlada así es que suerte para todos así es que saludos el equipo bite city saludos no de menos son las carreras aquí en tezcoco en chingoncua primazo chingoncua tezcoco se llama la vuelta pero estamos en chingoncua saludos a frankie desde pénjamo va a ver en la elite aquí está ahí está pulido están los caballones primazo ahí está christopher está miguel reyes están todos los caballones están nuestros amigos chavalemos salvador lemus mucho éxito para todos los ciclistas johan johan el parcero johan prieto aquí estamos ahí está está concentrado johan prieto johan de la arena de clascala concentrado quien ganará el embalaje quien ganará el embalaje vamos johan vamos cannes está cadena está miguelito está nuestro amigo christopher están puros caballones está lemus hay muchos primazo está miguel días saludos primazo un saludo al frankie de frutas y frutillas de zamora ahí está el amigo frankie también está el amigo frankie aquí está presente saludos a oscar mendoza saludos para el amigo oscar también vamos canes pero es una hora pues voy a arrancar 12.25 ya pero una vuelta controlada ahorita saludos al amigo sarabia uriel sarabia gonzaga vamos miguel díaz del balcan miguel díaz también está en la pelea está en la pelea vamos choki 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 como tú quieras no te desesperen con qué reto no como en si renaquense rena rena que todo esto ha salido mal lo dice no sé primazo no sé eso sí yo no sé primazo vamos choki vamos dice miguel gonzález saludos para nachito prado para lalo corte fren santos para shopa para todos está también el r15 por ahí estará el r15 nuestro amigo palma así es que van a seguir a la motoski van a seguir a la motoski papá salida controlada vuelta controlada saludos miguel olívar ahí tenemos los caballones los chingones todos los caballones papá está Uriel Saravia controlada salvador lemus y nosotros regresamos cerramos esta transmisión esto es playtouris loco y abrimos la otra para que se vea de pocas pulgas saluditos buenas tardes